Música Quiero amarte vida mía, como nadie a ti te amó Quiero entregarte mi vida y todo mi corazón Al mirarte día con día, más y más te quiero yo Eres tú la consentida de mi alegre corazón Esa carita tan linda, el corazón me robó Sus piernas labios hermosos, lo que más adoro yo Día con día te voy a querer, día con día tú me amaras más Con mis besos te voy a demostrar, que lo nuestro nunca tendrá final Día con día te voy a demostrar, lo feliz que tú a mi lado serás Día con día tú lo sentirás, que mi amor sí es amor de verdad Esa carita tan linda, el corazón me robó Tus piernas labios hermosos, lo que más adoro yo Día con día te voy a querer, día con día tú me amaras más Con mis besos te voy a demostrar, que lo nuestro nunca tendrá final Día con día te voy a demostrar, lo feliz que tú a mi lado serás Día con día tú lo sentirás, que mi amor sí es amor de verdad Día con día te voy a querer, día con día tú me amaras más Con mis besos te voy a querer, día con día tú me amaras más Con mis besos te voy a demostrar, que lo nuestro nunca tendrá final Día con día te voy a demostrar, lo feliz que tú a mi lado serás Día con día tú lo sentirás, que mi amor sí es amor de verdad Día con día tú lo sentirás, que mi amor sí es amor de verdad Día con día tú lo sentirás, que mi amor sí es amor de verdad Día con día tú lo sentirás, que mi amor sí es amor de verdad Día con día tú lo sentirás, que mi amor sí es amor de verdad Día con día tú lo sentirás, que mi amor sí es amor de verdad Día con día tú lo sentirás, que mi amor sí es amor de verdad Día con día tú lo sentirás, que mi amor sí es amor de verdad Día con día tú lo sentirás, que mi amor sí es amor de verdad Día con día tú lo sentirás, que mi amor sí es amor de verdad Día con día tú lo sentirás, que mi amor sí es amor de verdad Gracias.